Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y fíjense que en estos tiempos tan revueltos, donde no hemos salido a la calle mucho tiempo por la cuarentena y que cuando podemos salir así sea un poquitico, nos encontramos con desigualdad, discriminación, racismo, con mucha indignación, luchas, protestas y hasta violencia. Y yo la verdad que acepto que hay muchas cosas que no entiendo porque como emigrante en Estados Unidos desconozco, porque claro, vengo de otras realidades, pero eso no me quita la curiosidad y las ganas de escuchar para aprender. Por eso llamé a una mujer que quiero mucho sin conocerla muy bien. ¿Les ha pasado eso? Bueno, ella es Jamie Osorio, es cantante, actriz, es afrolatina y nació en Puerto Rico. Hoy en día vive en Los Ángeles y desde que llegó a Estados Unidos, su vida ha sido un éxito tras otro. Desde tener una carrera en musicales y en el teatro en Puerto Rico, pasó a participar en la película Fast and Furious 5 y luego pasó por telenovelas como Made in Manhattan o como la joven Celia Cruz en la serie Celia. O recientemente en Jane LaVirgin o Betty in New York. Bueno, Jamie ha trabajado mucho y no me refiero en televisión, sino en ella misma. Supo identificar que traía de pequeñas creencias que la limitaban de adulta. Por eso comenzó un camino hacia adentro. Y como me dice ella, ha sido un camino difícil, pero liberador. Tanto así que ella no distingue ya por colores, aunque el mundo insista en hacerlo. Y aunque sigue viviendo retos, como su más reciente divorcio, reacciona ante las cosas de una manera diferente. Es consciente que es la creadora de su propia vida, así que acepta sus aciertos y también sus fallas. Bueno, les recuerdo que los espero para que se suscriban en mi newsletter en ericadelavega.com para que les llegue un correo semanal con toda la información que voy acumulando en la semana y que me parece valioso compartir con esta comunidad que se ha formado a través de En Defensa Propia. Y también les quiero recordar que si quieren apoyarnos y ser miembros de la comunidad de Patreon, pueden ir a nuestra dirección de Patreon, que es patreon.com slash En Defensa Propia. En esa plataforma subimos material exclusivo que solamente podrás ver en Patreon. Así que te la recuerdo, es patreon.com slash En Defensa Propia. Bueno, escuchen esta conversación hasta el final, porque para mí fue reveladora. Les dejo a Jamie Osorio, En Defensa Propia. Bienvenida, Jamie, a En Defensa Propia. Ay, gracias, hermosa. Gracias por tenerme aquí. Mira tú cómo son las cosas de la vida. ¿Hace cuánto yo te dije a ti para conversar en el podcast que yo... No me acuerdo si en esa época yo lo estaba haciendo o estaba por empezarlo. Creo que estabas por comenzarlo y fue en el 2016... No, 18. 18, ¿verdad? Exacto, exacto. Lo comencé en el 19, al principio del 19. Pero desde esa época ya yo te había dicho, porque nos tocó compartir en charlas, en un espacio en Facebook, que eran charlas de mujeres. Y a mí me alucinó, no solamente tu historia, sino tu manera de contarla, y esa dulzura y esa libertad, y esa manera tan sincera y auténtica. Y yo dije, no, Jamie, yo tengo que hablar contigo, tienes que ser una de mis primeras invitadas. Y mira, el tiempo ha pasado, y bueno, creo que estás justo en el momento preciso para ayudarnos, para ayudarnos a entender tantas cosas. Bueno, con todo lo que está pasando con el racismo en los Estados Unidos, con todas las cosas que no entendemos aquellos que somos inmigrantes, que somos latinos, que por nuestro color de piel no entendemos un montón de cosas. Y si yo estoy segura de esta plataforma que tiene Jamie, es darle un espacio a esos temas para cuestionarnos a nosotros mismos nuestra relación con cosas que normalmente no nos cuestionamos. Y hoy quiero hablar sobre el cuestionamiento con el racismo. ¿Cómo lo vives tú de tu lugar? Así que bueno, bienvenida, y gracias por abrirte y darnos una luz en este tema. Hermosa, gracias a ti por recibirme, y gracias a todas las personas que también te escuchan y te reciben con el corazón, que definitivamente son personas que están dispuestas a escuchar y a recibir energía bonita, porque eso es lo que tú das. Gracias, gracias por tenerme aquí. Mira, wow. Primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido estos días? Porque además fuiste bien expresiva en el momento que supiste lo que ha detonado todas estas manifestaciones y protestas en el país. Hiciste un video súper conmovedor, súper vulnerable. ¿Cómo estás hoy? Wow. Estoy mucho mejor que ese día. Para los que conocen de astrología, yo estoy aprendiendo un poquito y pues me enteré de que justamente en mayo tenía Neptuno en Pisces, lo que significa que las emociones se sienten a flor de piel y todo se siente como multiplicado a la millonésima. Yo creo que yo estaba bien hasta ese momento, yo no había visto el video completo, yo me había levantado, no había entendido exactamente de qué se trataba, pero empecé a ver las fotos. Cuando iba a ver el video, justamente me iba a entrar a mi clase de yoga, entonces dije, ok, pues yo quiero dedicarle esto a, quiero dedicarle mi práctica a la madre tierra, a la comprensión, a ver de qué manera yo puedo compartir esto que estoy aprendiendo, porque yo no me siento capaz de decir a la gente qué hacer, porque yo estoy igual que todo el mundo, estamos en el mismo mar, no estamos en el mismo barco, porque unos están, unos tienen barco, otros no, otros tienen yate, otros están a punto, pero la cosa es que todos andamos en la misma situación, y yo decía, desde mi punto de vista como actriz, o como figura, cómo yo puedo decir algo acerca de esto, o cómo yo puedo ser la misma después de haber visto este video. Y cuando veo el video que me mata, cuando él está pidiendo ayuda, yo no sabía si escribir, yo entré como en un estado de desesperación, porque yo estaba viéndolo y yo no podía hacer nada por él, me entró como una impotencia, en aquel momento yo no sabía explicar qué era lo que sentía, pero no pude parar de llorar, y yo sé que hay muchas personas que se identificaron con eso, porque es muy crudo, es muy crudo, es muy crudo, no importa tu color de piel, ahí no importa nada, ni de dónde vengas, ni qué idioma hables. No importa, y escuchar como también la gente le está diciendo a la policía con miedo, porque la gente también le tiene miedo a la policía, diciéndole, oye ya, suéltalo ya, dale un break, ya, a mí me volvió loca, y yo decía, ¿cómo yo puedo decir algo? Pero en aquel momento para mí era, no se trata de mí, esto no se trata de mí, yo sé que yo soy negra, y esto me está afectando porque mis ancestros son negros, y yo me hice el examen de ADN, y el cincuenta y pico por ciento es africano, así que yo no puedo decir que ni soy afroamericana, ni soy afro, soy de todo, pero reconozco esas raíces en mí, y las honro, y lo puedo ver en cualquier persona, y el hecho de yo decir, bueno, yo voy a grabar este video para mí, olvídate, yo se lo voy a mandar a mi amiga, y me desahogo con ella, y me saco esto que tengo, porque ¿qué yo le diría a la gente en este momento? ¿Qué yo le diría a mis hermanos? Porque esto, esto para mí, el dolor que a mí me causó, no solamente fue mío, fue como un dolor por el mundo, ¿sabes? Como a veces si nos sentamos a ver todo lo que está pasando, nos duele el mundo, hay algunos que no lo venden de esa forma, pero si tú fueras la madre tierra, y pensaras de pronto cómo tus hijos se pelean por cosas que no tienen sentido todavía, o que ya pasaron, a mí como que no me, no me, no podía estar en mi cabeza, yo dije, bueno, ya que no lo puedo escribir porque estoy muy nerviosa, me voy a grabar, y le voy a dar este mensaje a mis hermanos, así sea en mi cabeza, y ya después veo qué hago, pero cuando empecé a hablar fue como, no sé, empecé a soltarlo todo, yo no planifiqué nada, yo no tenía, yo no, yo no, yo no tenía libreto, yo no tenía nada escrito, yo simplemente, un video puro corazón, sí, cuando lo solté, yo dije, tú sabes qué, yo no me voy a quedar, ¿qué pasa si yo esto lo comparto? Porque yo estoy viendo allá afuera cuánta gente habla, y tantas cosas que uno escucha que a veces no son ni ciertas, y que la gente sigue, y a veces en la música uno escucha tanta porquería, ¿qué pasa si de pronto yo, que estoy diciendo que voy a abrir mi corazón, y que desde esta nueva perspectiva de mí que estoy abrazando, que es una más transparente, una más directa, una más empoderada de pronto, y con más propósito, pues ya que estoy dando mensajes de positivismo, pues yo no, no me siento positiva hoy, y hoy yo le voy a compartir a la gente con la que me estoy abriendo, que son mis seguidores, cómo siente Jamie en este momento, y en este momento Jamie tiene una frustración, y yo no tengo la cara de poner una foto, de poner un video sonriendo, diciendo que todo está bien, ni puedo poner un post diciendo de que ay, oremos por la familia, oremos por América, oremos, no, no es cuestión de que oremos, no es cuestión de que culpemos, y así es como que comencé, yo decía, pero es que, ¿qué hago? Porque la culpa, y no, Jamie, todo esto es para ti, así que dítelo, dítelo a ti misma, todo esto es para ti, y cuando lo solté, fue como un, yo sé que hay muchos que sienten esto mismo. Correcto, o sea, nunca mejor expresado, porque sí, porque eso, eso es realmente lo que, lo que uno pudo haber sentido, lo que pasa es que no lo expresamos, no nos damos el permiso de expresarlo de esa manera, y que tú te hayas dado el permiso de expresarlo de la manera que lo hiciste, llorando, pidiendo entendimiento, y además, que pedías una cosa muy importante, esto es responsabilidad de todos, no, no es responsabilidad de los afroamericanos, no es responsabilidad, no, de los que hacen las leyes, es responsabilidad de todos, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido, Jamie, del coronavirus, creo yo, y quiero pensar que es así, es que, lo que hace uno, afecta a 20, el que sale contagiado al coronavirus, sabiéndolo, y el que contagia a 20, que está a su alrededor, por decir un número, entonces, ya con esa conciencia, de que somos parte de un colectivo, y que todos somos responsables de lo que pasa, los que no somos de color, los que no somos afroamericanos, también somos responsables, pero, vivimos como en un lago de ignorancia, porque no hemos vivido la mitad de las cosas que ustedes viven, y que como el color ha definido tu vida, y como ha moldeado tu vida, es muy distinto a la mía, entonces, yo para poder hacer que la gente entienda que yo soy un inmigrante, venezolana, pero ya no me llaman venezolana, porque estoy en Estados Unidos, entonces me llaman latina, y ahí tú pierdes, vas perdiendo tu identidad un poco, porque vas entrando en casillas, yo me tengo que explicar para que me entiendan, mira, yo vengo de aquí, y por eso soy así, y por eso actúo así, y bueno, hay que explicar de dónde uno viene, y por eso yo quería tu explicación para entender, ¿cuántos años llevas tú viviendo en los Estados Unidos, Jamie? Yo me mudé en el 2011, nueve años. Nueve años, y hay una diferencia, cómo se vive siendo de color en Puerto Rico, o dime si yo en algún momento me expreso equivocadamente, corrígeme inmediato, porque yo estoy aquí para aprender, y quiero que todos, porque sabes, también unos latinos, Jamie, como que con todo lo que pasó el martes, el Blackout Tuesday, y este hashtag de Black Life Matters, hay mucha gente como que sus puntos de vista, todos respetables, como que bueno, todas las vidas matters, todas las vidas importan, sí, claro, todas las vidas importan, si dentro de ese hashtag se respeta la vida de los afroamericanos, pero como no se están respetando, se tiene que hacer un hashtag distinto, ¿no? Entonces, como ha habido exclusión, y como no, no nos hemos enterado, y gracias a lo que está pasando, estamos volteando la cara y decir, me callo y escucho, ¿qué crees que es lo primero que tenemos que entender de la vida, de cómo han llevado ustedes la vida, y de esas raíces que tú hablas, porque si hablamos de raíces, yo no me puedo callar ahora, discúlpame, Jamie, ya yo me voy a callar, escúchame, estoy haciendo lo contrario a lo que quería venir a hacer, pero ya yo me voy a callar, pero lo que hay que temer en cuenta es que esas raíces, las tuyas, Jamie, vienen de un lugar de la esclavitud, o sea, tus ancestros pasaron por unos procesos que no pasaron los míos, que fueron distintos también, entonces, esas son cosas que uno no entiende, porque uno no viene de ahí ni las tienes presentes, entonces, ¿qué crees tú, Jamie, qué es lo primero que nosotros debemos entender? Ay, yo diría que, que entre esas cosas, perdonar la historia y entender que muchas de las cosas que nos enseñaron ya no nos enseñan de la manera correcta, que las cosas que estamos aprendiendo hoy en día son cosas que se venían enseñando desde hace mucho tiempo y que ahora con el cambio, con la globalización, con el upgrade universal, con nuestro cambio en nuestra biología, nuestro sistema personal está pidiendo algo diferente, entonces, si nosotros reconocemos que muchas de nuestras ideas no son nuestras, Dame unos ejemplos, Jamie, para tenerlo más claro. Por ejemplo, por ejemplo, esto del blanco y el negro, el blanco representa la paz y el negro representa la oscuridad. Hay un video que vi de Mohammed Ali bien bonito acerca de cuando gana su primera medalla de oro que él en su pueblo no se pudo sentar a comer lo que él deseaba, tomarse un café y su comida, aún siendo él un orgullo para Estados Unidos y para el boxeo. Y él comparaba como muchas cosas en nuestro sistema es como lo blanco está limpio, lo negro está sucio. Sí, esas creencias equivocadas. Exactamente, eso es comenzar a pensar de que esto que está oscuro, esto que es negro, esto que a lo mejor contrasta con el brillo o con lo que nosotros pensamos que representa la oscuridad, también es de nosotros. que ahora mismo nosotros estamos viéndonos representados como George Floyd a nivel social, en donde cada vez nos damos cuenta que queremos expresarnos más, que queremos escuchar otro tipo de cosas, de que ya el contenido violento no funciona, porque eso es lo que estamos reflejando en nuestras calles, que estamos viendo que los juegos de videos violentos no funcionan porque tienen consecuencias en nuestros adultos, estamos viendo que el sistema de alimentación no está funcionando porque nuestros adultos están padeciendo de sus huesos, de diabetes, de cáncer y estamos dándonos cuenta de que esto está también ¿cómo se dice? Entrelazado. Entrelazado con la mala alimentación que antes era buena, que antes a nuestros papás les decían esto es bueno para tu hueso, esto es bueno para tu salud, tú necesitas tanta cantidad de proteína porque si no tienes proteína en tu cuerpo te vas a morir, toda esa cantidad de cosas que nosotros nos enseñaron en algún momento pensando que era la única verdad, ya dejan de ser la única verdad, entonces algo que pasa es que a nosotros nos está costando también desaprender, es un momento también para desaprender, ¿por qué? porque ya no podemos tener la misma mentalidad del 1930, ya no podemos tener la misma mentalidad de hace tres años atrás, entonces nosotros vamos evolucionando constantemente y este es el momento donde como sociedad tenemos que que darnos cuenta que ya un color de piel no representa completamente un lugar de donde tú vienes, que ya tan siquiera el lugar de donde tú tú vienes debería representarte como 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 tu única cosa, ¿por qué? porque yo soy puertorriqueña pero yo reconozco que yo soy blanca porque yo tengo europea y de como europea tengo italiana tengo francesa tengo española y aquí ¿qué más? y entonces esas las voy a rechazar porque solamente por aquí me veo negra, ¿no? otra cosa que pasa aquí también en los Estados Unidos y que también pasa a nivel en el medio muchísimo que, ah, bueno pues no eres lo suficientemente negra para ser afroamericana pero entonces tampoco eres latina porque no tienes el look del estereotipo de latina ¿tú puedes creer, Erika que cuando yo hice ese video muchas de las personas que reaccionaron negativamente ante él número uno no lo vieron completo y número dos estaban diciendo que yo no era lo suficientemente negra como para opinar acerca de este tema la gente que no sabe que nosotros los puertorriqueños somos parte de los Estados Unidos y a nosotros no nos tratan con el mismo respeto que tratan a los blancos a nosotros de la misma manera que tratan a George Floyd nos tratan a nosotros los puertorriqueños y nosotros también estamos bien 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 acostumbrados a a ser sometidos ¿por qué? porque desde que nos colonizaron nunca supimos ser independientes no sabemos lo que es eso y pensamos que eso es malo nunca lo hemos sido no lo sabemos nuestros países tuvieron que luchar muchísimo para tener independencia y este es el momento en donde todo el mundo está diciendo ¿qué está pasando? que ya los sistemas no funcionan ahora ¿qué es lo que podemos hacer? enfocarnos en lo que sí ok Erika tú y yo no nos vemos diferentes tenemos backgrounds diferentes perfecto ok vamos a ver en qué nos parecemos en qué tú y yo podemos colaborar y cómo yo te puedo apoyar a ti como mujer como energía femenina que es la que se está levantando y es que hay que ver que también ese otro resurgimiento que nosotros estamos tomando este poder que nos corresponde por herencia divina porque antes de que el hombre tuviera conocimiento en nuestra historia era la mujer quien tenía conocimiento era la mujer la sacerdotisa la chamana la que tenía el poder la que dirigía países era la mujer y tan pronto el hombre supo cómo hacer las cosas ya sabemos cómo están funcionando y cuáles son los resultados que no funcionaron hasta un momento pero ahora ya no sirven ya no sirven sabes que dijiste algo súper importante Jamie reconocernos reconocernos en las cosas que coincidimos porque además reconocernos además nos hace más solidarias realmente como dijiste y nos ayuda en nuestras propias luchas exactamente pero se trata de que en este momento como nosotros estamos tan acostumbrados a tener un celular en la mano y estar a veces tan afuera nos está costando empezar a vernos a nosotros mismos nos cuesta a veces pararnos mirarnos delante del espejo y tener algún tiropo bonito hacia nosotros ¿por qué? porque vamos a decir que a lo mejor yo entrenaba y ahora no puedo entrenar porque no puedo salir a correr y ya no me veo como me veía antes de que empezara la cuarentena y ¿qué hago? empiezo a criticarme empiezo a tratarme fea mira que gorda estás ay mira que fea te ves mira ese pelo somos perfectos para eso estás horrible estás horrible entonces vienes y ves a otra que está más linda que tú y que hace te compara y ahí va a darse con el látigo entonces ese látigo ese es el que nosotros tenemos que velar ¿por qué? porque ese es el que se esparce como sociedad eso es lo que nosotros también comenzamos a hacer afuera otra cosa velar nuestra palabra ¿por qué? porque nosotros nos burlamos de nosotros mismos porque pensamos que burlarnos de nosotros mismos está bien por lo tanto a veces como nos burlamos de nosotros mismos nos sentimos con derecho de burlarlos de los demás pensando que esa risa me da permiso o sea si yo me río de mí a mí me da permiso reírme de ti ya yo me río de mí que se rían los demás de mí también claro ríanse de mí para entonces yo no sentirme mal de reírme de los demás reírse de los demás no es bonito ¿tú sabes por qué yo te digo todo esto? porque aún yo siendo puertorriqueña mis primeros años fueron los más difíciles y por eso a mí ahora mismo el tema del racismo no me afecta tanto ni en la industria porque entiendo que como afrolatina tiene que haber un personaje específico hay un personaje específico para cada persona no se trata de que me veo así y que estos son mis features ya entendí que no se trata de tu físico se trata de tu esencia y la mayoría de todos los personajes que nosotros estamos viendo en todas estas series brutales son personajes únicos únicos y cada persona tiene esa característica que están buscando y que se escribió las personas que no quedaron no se pueden tomar eso personal ¿y cuándo entendiste eso Jamie? ¿hace cuánto? cuando llegué aquí a Los Ángeles y no me cayó absolutamente nada y cuando empecé a caer en el boquete porque yo empecé a sabotearme porque después de yo haber terminado Celia te cuento yo llegué aquí a Los Ángeles de vacaciones a hacerme una foto y resulta que terminé conociendo a una persona que trabajaba en una de las agencias más grandes de Los Ángeles me apareció agencia me apareció manager yo me apareció equipo y en enero yo estaba grabando un piloto y fue como que ok esto es esto es esto es esto es mi vida y si yo solamente vine en una semana y pude buquear un piloto que fue grande y fue lo que básicamente también me abrió las puertas acá en Los Ángeles para poder seguir creando y participando en otras cosas que yo entiendo que es un camino esto tú no lo construyes de la noche a la mañana no puedes pretender que de pronto todo lo que tú construiste de un lado sea todo y que sea lo único que te va a abrir la puerta no 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 y es como llegar a un nuevo país es un nuevo país es empezar de cero entonces yo había empezado mi carrera creyendo que yo iba a llegar a la música a través de la actuación yo no me preparé como actriz yo me preparé como cantante como desde niña porque desde niña mi pasión era cantar y yo estaba en el coro de niños de Ponce y estaba en el coro de la escuela no estuve en el de la universidad pero participé en la universidad en un festival de la voz que a mí me dio esa fuerza para yo cuando abrí el periódico y ver que estaban buscando cantantes negros tirarme no sé nada de actuación pero no voy a decir que no sé a ver qué pasa fue Erika y yo audicioné con una canción de Voice to Men me aprendí la coreografía así mirando cómo se le estaban aprendiendo aquellas y me dieron un personaje y ese personaje brilló tanto que me invitaron a audicionar para otro personaje en otra en otra en otra musical que se estaba presentando en la isla que hablo del Centro de Bellas Artes de Santurce que viene siendo el teatro nacional más importante que tiene la isla yo no me había preparado para nada de esto o sea que la negrita que acaba de salir de Ponce que acaba de abrir el periódico y que simplemente estaba soñando se le dio esta oportunidad y de ahí un musical y de ahí otro musical y de pronto terminé siendo la negrita que actuaba en musicales y empecé a hacer comerciales de televisión y terminé haciendo Fast and Furious la quinta y una cosa me fue llevando a la otra y yo decía wow esta vida es increíble y yo no me estoy matando wow o sea a mí mi pelo es lo que me está haciendo diferente a todas las chicas en este grupo porque yo estoy entrando en esta audición y no veo a una como yo porque tu cuerpo nunca fue un impedimento no de adulta no porque yo entendí de niña porque lo que no te conté fue que de niña a mí me pasó que yo estudié en un colegio en donde a mí me tocó el bullying y a mí me tocó que mis compañeritos me tiraran con cosas me robaran mis libros mis juguetes que me rechazaran porque era negra porque mi pelo era feo porque les pegaba la negrura que si era la negra pelúa las amiguitas no se juntaban porque tenía unas vecinitas que tampoco se juntaban conmigo porque no era lo suficientemente cristiana para ellos ¿qué te decían en tu casa Jamie para que tú entendieras eso a tan corta edad ¿cuántos años tenías? ¿7? ¿8? no 4, 5 yo entré a los 4 wow 4, 5 ¿y qué te decían en tu casa para que lo entendieras? al principio yo solo conté a mi mamá y mi mamá me decía ay pero tú no eres negra no le hagas caso pero tú no eres negra no le hagas caso ay pero hasta que empezaron a ponerse físicos entonces había un nene que me pegaba todos los días wow hasta que en la escuela y era un nene de un grado mayor que yo y yo no sé por qué porque yo a él no le hacía nada pero como yo era la negra y yo veía que en el grupo yo era la única diferente y en mi familia también porque en mi familia por parte de madre yo me crié con mi familia por parte de madre ellos son blancos pero también tienen a la raza negra pero todos sus features son blancos y pues por la parte de los osorios entonces ¿dónde están los morenos? pero cuando yo me crié en la familia de mami que yo veo que yo soy la única negrita ya yo veo que no tengo con quién relacionarme en mi familia entonces desde pequeña siempre fui como la diferente y en la escuela no pero no te preocupes porque tú no eres negra ya cuando yo veo que me empiezan a pegar y yo se lo comento a mi mamá y mi mamá me defiende ahí yo me doy cuenta de que ok entonces no es mi culpa lo que está pasando yo estaba pensando que también era mi culpa y estaba pensando que estaba molestando mucho quejándome de que me molestaban mis maestras no hacían mucho que importante es una buena conversación a tiempo sí porque pensar que era tu culpa y tu responsabilidad y además que estaba fastidiando mucho porque exacto como hago para quejarme pero que no se note que estoy fastidiando por fastidiar y que mis maestras vean lo que está pasando y que no hagan nada o que se hagan de la vista larga y que no vean que el que me está molestando atrás está diciéndome cosas y que yo le esté quejada ni la maestra no sea capaz tan siquiera de cambiarnos de asiento y que lo tenga que quedar el semestre completo cosas así que uno dice ¿por qué no puedes evitar que el niño no tenga ese conflicto si estos son los momentos más importantes de su vida? entonces para mí era el yo haber vivido eso y yo haber crecido con este compañerito que me decía cuando seas grande o vas a ser prostituta o vas a ser drogadista por amor a Cristo sí y ese comentario a mí me taló aquí se me quedó y yo dije yo voy a crecer para algún día callarle la boca callarte la boca no sé quién es no me acuerdo ya yo hablo de esto para pues para mostrar que esto fue mi herramienta no es que lo sufra sino para que también la gente que esté allá afuera vea que sí también se pasa y que sí yo también lo paso o porque soy muy negra en algunos lugares o porque soy muy clarita en otros lugares que también no es hasta que mi papá le digo a mi papá papi me están empujando me están pegando y mi papá me dice defiéndete aprende a defenderte y cuando yo aprendí a defenderme señores me la pasé de tensión varias veces y tuve que explicarle a mi papá varias veces pero aprendí a defenderme y cuando tuve el apoyo de mis padres ahí fue que entonces yo tomé como esa fuerza de decir aquí nadie se vuelve a meter conmigo nadie me vuelve a molestar y yo me voy a respetar y yo voy a ser que otro que está delante de mí si yo veo que está molestando una amiguita yo la voy a defender también y agarré una fuerza y ahí ya tú me veías a mí peleando por todo el mundo y defendiendo a medio mundo y mis amiguitos eran los que no se llevaban con todo el mundo y eso no creó un resentimiento en ti me tomó mucho tiempo porque entonces también era como me sentía el mundo en mi contra entonces tenía constantemente que estarme defendiendo también durante mi adolescencia empecé a cuestionar yo estaba en colegios católicos y también me empezaba a cuestionar y le cuestionaba a mis maestras porque habían cosas de la religión que no entendía y también me la pasé un poquito como tense en ese asunto pero aprendí que no podía estar a la defensiva porque no me estaba abriendo puertas al ser de esa manera y yo me estaba dando cuenta que tampoco estaba recibiendo el amor que otras personas tenían para darme ¿por qué? porque no me sentía merecedora el yo haber pasado por ese proceso de yo haber sido negra o que me molestaran o que fuera diferente me hizo sentir que yo no me merecía las cosas y yo todo esto lo traduzco a mi adultez cuando llego a Los Ángeles después de que yo logro tener todas estas cosas que yo me siento y yo digo que esto acaba de pasar después de haberte hecho un nombre en la comunidad latina en la televisión hispana de los Estados Unidos sin saber que esto iba a ser mi futuro sin saberlo siempre soñándolo y siempre pensando pero es que yo no estudié pero no importa vamos para adelante no importa y tú sabes que no pude parar de trabajar o sea yo desde el 2000 yo comencé en el 2007 del 2007 hasta el 2016 yo estuve trabajando back to back en proyectos sobre proyectos sobre proyectos entre musicales comerciales cines comerciales para radio probé todo probé todo y mi primera telenovela fue Una Mayra en Manhattan o sea que las primeras cosas que pasaban en mi vida eran grandes no pasé como extra no pasé como figurante no pasé como no y siempre ha sido como yo creo que ¿por qué crees que te pasó? o sea que una mezcla de de suerte de manifestarlo de visualizarlo de talento obvio que eso debió haber sido lo primero que que tuve que haber dicho ay no mira yo lo reconocía como como esa cosa que yo sé que yo siempre decía yo sé que yo tengo un propósito en esta vida yo tengo un propósito en esta vida y yo sé que cuando hablaron me acuerdo que en la escuela cuando hablaron de los dones que a cada uno le habían dado los dones y todo el mundo tenía un talento y tenía un don yo sentía que el mío era cantar me di cuenta que yo tenía que hacer esto con un propósito porque si no no se me iba a dar ¿y cuál era ese propósito? mi propósito era poder tocar a la gente y que la gente al sentirse tocada pudieran comenzar a trabajar en sí mismo yo no entendía cómo era que eso iba a pasar porque yo apenas estaba pasando por esa transformación o sea yo este despertar de conciencia lo comencé básicamente en el 2009 en un momento en donde la vida me pegó un bofetón y me quedé así y empecé a pedirme perdón y yo sé que en ese momento es como un momento bien parecido a este donde estamos todos en donde estamos en un ¿qué está pasando con mi vida? ¿quién soy? ¿qué voy a hacer ahora que ya las cosas están cambiando? yo no sé si han tenido la oportunidad de salir a la calle y ver que están las calles allá afuera que están vacías están desiertas los lugares que estaban vivos están muertos hay muchos problemas y hay muchos problemas porque cuando sales hay problemas porque hay protestas porque hay excesos porque hay discriminación porque y nosotros somos parte de eso es difícil entenderlo pero somos parte de eso somos parte de la solución también porque y esto también lo hemos estado conversando en estos últimos días porque claro como uno es latino entonces uno dice no pero yo vengo de Venezuela y en Venezuela yo le digo mi negra mi mejor amiga realmente y ella no es negra pero yo le digo mi negra exacto y allá nadie se ofende cuando tú le dices eh papi negro ayúdame aquí empujar aquí la caja porque la gente allá no se ofende pero esto obviamente a mí me lo ha hecho preguntar y hay mucha gente es como realmente no realmente no molesta o sí realmente nos tenemos que ver hacia adentro y mejorar cómo nos referimos hacia el otro y mejorar cómo cómo tenemos ese ese cómo pensamos con respecto al color porque no porque tú no reacciones no quiere decir que eso esté bien claro muchos me dirán ahorita Erika pero qué exagerada bueno y de repente no de repente no soy exagerada de repente sí hay cosas que nosotros podemos cambiar o sea totalmente y eso es lo más bello que nosotros podamos darnos cuenta de que podemos cambiar ¿por qué? porque muchas veces nosotros pensamos que ya somos así que ya estamos adultos que ya no podemos cambiar que ya la vida nos hizo como nos hizo y que las circunstancias de la vida nos hicieron así y ya como yo viví esto yo soy así y esta es mi forma de ser y yo no puedo cambiar porque así soy cuando nosotros nos damos cuenta de que todos los días podemos cambiar que todos los días se prestan para que podamos tener una nueva oportunidad para ver las cosas todo cambia todo cambia porque yo termino la idea todo cambia porque tiene que ver con lo que nosotros decimos con nuestra palabra y con nuestro pensamiento entonces antes de nosotros hablar nosotros tenemos que pensar y tenemos que ver cuál es la conversación que estamos teniendo en este momento con nosotros mismos es la primera ¿por qué? porque ya cuando tú empiezas a ver cómo otros te tratan tú dices espérate si este ¿por qué este me insulta? espérate ¿será que yo me insulté delante de esta persona y esta persona se siente con el derecho de insultarme? ¿o será porque yo me llame estúpida y esta persona me está llamando estúpida porque ah claro yo me digo estúpida delante de él ah ya entiendo por qué me dice estúpida ah pues entonces ya no me vuelvo a llamar estúpida sí pero con respecto a colores distintos Jamie es fuertísimo pero con el color tú tienes que aceptarte tal y como eres y también tienes que venir tienes que entender también quién es la persona que te lo dice y cuáles son las intenciones que esa persona tiene contigo porque al principio cuando mi mamá me decía no tú no eres negra pues yo decía pues no soy negra porque mi mamá me dice que no soy negra pero cuando yo entendí que sí lo soy y que me habría encantado ser más negra si pudiera porque eso para mí no es un impedimento lo llevaría con más orgullo todavía porque eso es lo que soy y sí soy negra y cuando entendí que sí lo soy dejé de pelear con que me llamaran negra entonces ay pues ya me aceptaste claro si ya entendí que lo que tú ves de mí no necesariamente es lo que yo soy si tú me quieres llamar azul llámame azul yo sé quién soy si me quieres llamar verde no importa yo me reconozco yo sé cuál es mi valor eso sí si hay algo que no me parece te lo voy a decir con amor pero también voy a ser compasiva y ver de dónde viene claro mi papá me enseñó algo que también mi papá me enseñó y yo creo que me ayudó muchísimo fue este comentario y es uno toma las cosas según de quién vengan depende quién te diga las cosas y con qué intención entonces tú verdaderamente te la tomas si esta persona tiene importancia en tu vida si esta persona es desconocida si esta persona verdaderamente la opinión de esta persona es tan importante en mi vida para yo pasar mi vida en lo que dicen por ejemplo yo pensando en los comentarios que pude haber leído de la gente eso sería tortura ponerme a leer todos los negativos y solamente fijarme en los negativos en vez de pensar en que el mensaje tocó a varias personas y que sigue tocando y que si no hubiese sido por ese mensaje yo no estaría aquí contigo hablando de esto específicamente Erika pero es una ironía que te cataloguen porque no se te puede catalogar eso o sea el problema es que no se te puede catalogar porque es que no sé en qué casilla ponerte por eso es que ya las casillas no sirven porque ya nos dimos cuenta que las casillas no sirven que ya no podemos encasillarnos como soy latina soy negra soy aquello soy vegana soy aquí no, no, no que soy como ser humano soy compasiva soy empática soy amorosa soy dulce soy trabajadora soy emprendedora soy brillante soy magnífica cuando yo entraba a un salón de audición yo no pensaba que mi físico era lo que llamaba la atención era mi corazón y cuando yo veía que yo era la única negrita en el grupo o que de pronto si yo entraba a un salón de audición y había una negrita de pronto con afro y de pronto empezaban a ver más y ya veía que yo no era la única y yo decía lo que yo tengo para ofrecer es tan mío porque yo me conozco y yo sé que como yo no hay dos personas que hayan pasado por una historia como la mía entonces yo como la voy a contar desde el amor y desde mi verdad porque me conozco entonces yo te puedo dar esto esto es lo que soy y si tú estás buscando una blanquita no importa yo tengo lo que tú necesitas y ha funcionado y funciona y funciona ¿por qué? porque la gente quiere sentir realidad quiere sentir verdad y cuando tú llevas eso por encima del color de tu piel y cuando tú te quitas ese obstáculo y tú no lo pones de entrada ay no me quieren porque soy negra mire yo no podemos seguir victimizándonos por eso empezar nosotros mismos a cambiar el chip a ver en qué otras cosas se pueden enfocar en mí no porque soy negra enfócate en mi corazón en lo que tengo que decirte pero vamos a estar claro que Jamie que tú has trabajado bastante en ti tú eres una persona que hace yoga que medita que sí que ha habido un trabajo de autoconocimiento importante no todo el mundo tiene ese conocimiento no todo el mundo se conoce tanto como te conoces a ti mismo entonces por un lado bien qué buen mensaje tenemos que conocernos tenemos que estar conectados a nosotros mismos ahí están todas las verdades y ahí están todas las respuestas nadie te va a decir que lo estás haciendo mal solamente tú solo si estás conectado contigo sí pero yo estuve un tiempo sin saber quién era y estuve un tiempo haciendo cosas que no me convenían a mí por complacer a otras personas y estuve en relaciones en donde yo sentía que no tenía que estar pero me quedaba y hubo momentos en mi vida en donde yo pude haber dicho la verdad y me quedé callada y hubo hay tantas cosas que no sabía antes que todos estamos en el mismo lugar y lo bueno es que como yo entendí para mí yo no sé si entre las religiones entre todos de todas maneras que nos han dicho que nosotros somos eternos si somos tan eternos y tenemos todas las oportunidades de recomenzar significa que nuestra edad no es un impedimento para cambiar nuestra forma de pensar que nuestras creencias pueden ser flexibles y eso fue lo que a mí me hizo comenzar ese fue el primer paso darme cuenta que todo lo que estaba aquí adentro en mi cabeza era un archivo de documentos que me había puesto la sociedad la industria el entretenimiento la cosa yo era simplemente una esponjita que había absorbido todo y de ahí empezar a sacar que me funciona que no que me gusta que no a quien le tengo que decir no porque hoy no quiero salir y no voy a mentir no voy a empezar a trabajar en la mentira en la verdad cuántas veces me he mentido a mí mismo cuántas veces le miento a los demás y como no sé dentro de mí hubo un momento dado en donde yo sentí tanto amor sentí un momento de un momento que estuve en oración porque yo decía Dios mío estoy perdida dame luz denme claridad guía para yo poder entender quién soy para qué yo necesito estar aquí porque yo necesito estar en este camino porque no se trata de que yo esté aquí porque canto o porque actúo yo no quiero hacer esto por solamente la profesión pero yo no sabía en ese momento y claro yo no estaba lista para hablar ni para decir nada porque yo no había vivido ninguna experiencia para llegar hasta este momento y se trata de reconocer que aunque estemos perdidos siempre podemos recomenzar y que las herramientas comienzan a llegar como del universo y empieza a llegar gente nueva a tu vida y de pronto empiezan a llegarte mensajes nuevos o de pronto empiezas a ver cosas que antes no veías te pones a pensar en personas y esas personas aparecen y de pronto sientes compasión y empiezas a ver a la gente diferente como yo creo que la sanación está en ver las cosas desde un punto de vista diferente pero qué hábito comenzó a darte ese entendimiento porque obviamente cuando tú decides buscar herramientas cuando tú decides entender cosas que hasta ahora no has entendido empiezas a aplicar o a traer hábitos en tu vida que antes no hacías y de repente todo puede ir alrededor de ese hábito y comienza el cambio desde ahí ay Erika wow qué bueno que tú me haces estas preguntas yo creo que yo nunca había hablado de esto así como abiertamente me encanta porque esta es mi vida me encanta yo creo que lo primero que hice fue pedirme perdón hubo un momento dado en donde me pedí perdón y empezaron a venir como imágenes de mí de mi vida en los momentos en donde yo me había faltado a mí misma al respeto como que en momentos en donde yo había sido dura conmigo que había sido dura con los demás empecé como de adentro y empecé a ver mi círculo con mi mamá las veces que fui grosera con testona con mis amigas de pronto empezaron a venir todas esas imágenes y sentía como una culpa que tenía que liberar pero era una culpa vieja y cuando la solté empecé a llamar a todo el mundo llamé a mis amigas ya perdóname qué te pasa Jamie te vas a morir no 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 yo necesito que tú me perdones pasó esto en quinto grado tú te acuerdas cuando sí 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 pero ya eso pasó no perdóname para mí es importante entonces el yo empezar a perdonarme a mí por el daño que yo había cometido conmigo fue lo primero y de pronto fue porque nació de mí pedir perdón uno no necesariamente tiene que estar llamando a la gente para pedir perdón pero hay un momento en donde la gente lo siente y yo he tenido amistades que me han llamado para pedirme también perdón por cosas viejas y que no vienen al caso y yo entiendo que es parte de ese proceso y todo el mundo lo va a recibir de maneras diferentes pero de la manera en que yo lo recibí fue eso fue el poder ver las veces que yo he sido dura conmigo y después las veces que he sido dura con las demás ok yo puedo cambiar esto como puedo porque las situaciones siempre se van a repetir de que hayas pedido perdón y que hayas comenzado este camino y que medites todos los días y que hagas métanse en el Instagram de Jamie vean como su práctica es en serio o sea de verdad estás conectada contigo con tu respiración con tu ser pero lo que te iba a decir era que lo primero que te dije cuando te saludé antes de comenzar la entrevista fue vi un video que te casaste finalmente porque nos quedamos en que te ibas a casar que te casaste y que me dijiste me estoy divorciando así comenzó esta conversación antes de empezar a grabar y yo no entiendo Jamie no entiendo y eso que estás diciendo es importante porque por más que te conoces por más que tú tratas de que tu vida mejore y tienes nuevos retos y los asumes distintos y entiendes la vida de manera diferente la culpa no es de los demás es culpa mía en todo caso la vida no es que mejora sino que mejoras como tú reaccionas a ella esa es la clave y me dijiste lo del divorcio con una naturalidad que yo dije no vale Jamie espérate un momento no estoy entendiendo nada y no compré que nada estoy perdida pues mira es bien fácil así mismo como yo entendía que yo había pedido al universo un hombre porque aquí uno lo pide uno tiene que saber cómo pide las cosas ese es el detalle cómo uno pide las cosas y desde dónde uno pide las cosas porque porque la vida siempre te va a dar una nueva oportunidad para que tú puedas poner en práctica todas las herramientas que estás aprendiendo y siempre vas a tener la oportunidad de hacer el bien o hacer el mal y de saber coger entonces en mi caso soy querido señor universo yo quiero un hombre que me haga sentir bella que me haga sentir especial que me haga sentir única que se desviva por mí que me trate como una reina que me lleva a pasear que me enseñe el mundo que sea espiritual que sea conectado consigo mismo que tenga una relación increíble con su familia ta 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 lo tenías clarísimo porque ya yo sé cómo yo soy y así yo me siento pues entonces yo quiero algo así y así 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 pero el problema fue desde dónde lo estaba pidiendo habían cosas sobre mí misma que todavía yo no había descubierto yo pensaba que yo había sanado cosas de mi familia de mi pasado sobre mis ancestras que yo pensaba que había sanado pero no habían pensamientos de carencia que estaban pidiendo a un hombre así que yo no sabía entonces cuando llega a mi vida que yo estoy empezando a sentir que era todo eso que yo había pedido y que todo se había manifestado tan rápido y yo dije bueno pero si yo soy una persona que soy capaz de manifestar todas estas bellezas porque mi vida siempre ha sido una belleza y siempre he tratado de verla con positivismo y con amor porque yo sé que yo soy la que la crea pues ¿por qué yo traje una persona así? claro porque dentro de este contrato no necesariamente de la manera más bonita a partir de esta ruptura es donde yo me siento bella donde me siento única donde me siento irrepetible en donde me siento merecedora en donde me siento poderosa porque había algo dentro de mí que me decía Jamie no es por ahí pero si tú tienes que aprender de esto vamos para adelante tú tienes que aprender algo de aquí ok apréndelo pero sin embargo te casaste pensando en el que creías en el amor que era el amor para toda tu vida pero también estaba consciente de que estas cosas podían pasar y tenía que tener el ojo bien abierto y ser objetiva de que así como yo había creado luz también yo estaba consciente de que había un espacio para la oscuridad entonces esas cosas cuando empezaron a manifestarse que yo empecé a ver que lo que yo creía no era pude tener la claridad mental porque la pedí porque también pedí tener claridad así como pedí un hombre también pedí claridad para yo poder ver si esto era lo que me convenía si yo estaba siendo honesta con lo que yo quería en mi vida y si yo iba a permitir que yo trabajando en mi honestidad iba a estar con una persona que no era honesta consigo misma sí, una contradicción yo no podía entonces yo llevo toda mi vida trabajando en lo que es la congruencia yo he rechazado personajes que ponen o que denigran a la mujer afroamericana o que denigran a la mujer en general yo he sabido decirle que no a canciones a muchas cosas que no me construyen para terminar en una relación con una persona que no es honesta consigo misma sí, claro yo no podía porque entonces si yo veo que tú no estás siendo tan siquiera honesto conmigo y en este momento que te tengo de frente no me puedes ser honesto como yo voy a yo no me puedo meter en tu proceso yo no me puedo meter en tu cabeza yo no te puedo pedir que lo seas y todavía tú no lo ves entonces yo te tengo que decir adiós y reconocer que esto fue lo que viniste a enseñarme entonces en vez de yo tomármelo como la víctima de que me hiciste me hiciste me hiciste o no es no, no yo te manifesté porque yo necesitaba aprender lo que era el amor propio porque todavía de la boca para afuera yo sentía una cosa pero entonces todavía habían cosas dentro de mí que yo me trataba mal había algunos momentos en donde yo era dura conmigo misma y me exigía más de lo que debía entonces empecé a relajarme y a entender que mis necesidades venían del miedo al abandono y el miedo al abandono venía de mi infancia que no tenía nada que ver conmigo pero que eran cosas que yo estaba trayendo subconscientemente por eso también es importante que de pronto las terapias las terapias emocionales pueden ayudar a atraer todo este tipo de cosas porque a veces pensamos que uno como que carga no sé estigmas de la familia totalmente yo por ejemplo en mi caso mi familia eran la mujer que tiene miedo a quedarse sola porque entonces la mujer que está sola no es válida entonces ya a los 30 tienes que estar casada o ya a los 30 tienes que estar bastante hecha porque entonces si no tienes marido te quedas a mona jamona dijiste jamona sí porque las jamonas son las que no sé siempre dicen a las mujeres mayores que no se casan Dios mío jamona ok yo vine a romper los patrones en mi familia porque todas las mujeres en mi familia tenían que casarse para salir estamos hablando de que mi mamá me tuvo a los 40 años estamos hablando de que mi abuela nació en el 1918 estamos hablando de que hace 200 años esa gente estaba llegando a la isla wow o sea que no podemos hablar de un patrón de atención de emoción de cariño cuando a las mujeres de mi familia abusaron de ella tuvieron que escapar tuvieron que empezar de cero mi abuela tuvo 10 hijos o sea el sobrevivir para mis padres fue bastante y el traer a veces todos estos pensamientos que ya no son de supervivencia como por ejemplo yo no tengo en este momento que salir corriendo o poner a mi hijo a trabajar mi papá empezó a trabajar a los 6 años yo no tuve que trabajar a los 6 años entonces yo también estoy rompiendo un patrón mi papá cuando era pequeño su papá le pegaba mi papá nunca me pegó entonces ¿cómo yo voy a tratar a mi hijo? entonces si nosotros vamos viendo que las cosas que nuestros papás hicieron fue porque nos dieron lo mejor que tenían también nos liberamos de un peso bien grande porque a veces culpamos a nuestros padres y pensamos que echar la culpa es como soltar lo que tenemos nosotros no, no se trata de echar la culpa se trata de que ah, si esto también es mío pues entonces déjame abrazarlo déjame abrazar la oscuridad que también tengo en mí déjame abrazar eso bonito que no acepto que es lo que me critico que es lo que juzgo a los demás porque por lo general si yo estoy hablando de alguien algo y estoy criticando seguramente así yo también me amo ¿cuál es el cuento Jamie de tu pelo que te lo cortaron cortico 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 por favor ahorita que estás hablando de tu familia es que el cuento es es súper duro pues mira de pequeña este de pequeña pues mi mamá era blanquita mis hermanos son blanquitos yo soy la que nace con el pelo así entonces a veces se me enredaba no sabían cómo manejármelo yo tampoco tenía la conciencia de que me lo podía peinar o que había mi papá era el que me peinaba y me hacía el afro pero mi papá tiene unas manos gigantes yo lloraba cada vez que mi papá me hacía el afro pero la cosa es que a los 5 años me alisaron el pelo y siempre tuve como esta cosa de que mi pelo no era bonito y no es hasta que voy a modelar que voy a unas competencias y que me voy a hacer las fotos de los headshots y de traje de baño para esas competencias que es el inicio de mi carrera yo estoy hablando con el con el estilista de mi papá que fue a recortar la casa y yo le digo ay me cortan las puntitas son las puntitas nada más él empezó por la punta por esta punta por una puntita chiquitita que encontró así como de este tamaño así cortó y así se fue y empezó a hablar y yo veía que le cortaba y cortaba y cortaba y cuando me peló que yo quedé como con esto al día siguiente con fotos yo no podía creer yo no podía creer lo que me acababa de pasar yo hice una perreta yo tenía fotos al día siguiente tenía fotos al día siguiente o sea yo estaba con los ojos hinchados yo pedí por lo menos ser de las últimas porque yo me acuerdo que yo todavía estaba como con el hinchado de haber llorado de la noche anterior porque me cortó el pelo me cortaron el pelo y el señor claro no me cobró se fue a bochornado él no regresó en buen tiempo luego después de que lo entendí lo llamé y le pedí 20 mil disculpas porque para mí ese fue el regalo más grande que pudo hacerme él me cortó todo el pelo que yo había dañado todo el pelo que yo había rechazado en mi vida todo el pelo que yo había pintado que lo había negado ese pelo fue el que me cortó y cuando me empezó a crecer el afro todo cambió el pelo creció en dos semanas mi cabello creció y ya para las competencias que iba ahí ya yo tenía un afro redondo que era el HIIT y me podía peinar y empecé a darme cuenta que podía hacer cosas y que me levantaba y que el pelo no estaba feo y que todo el mundo me decía que mi pelo estaba lindo que no me tenía que peinar todos los días yo decía ok esto es mejor de lo que yo pensaba me tomó tiempo reconocerlo y wow y eso fue lo que me abrió las puertas el yo decir que esto que yo tenía que para mí era lo que no y cuando yo lloré yo decía nadie me va a mirar ahora me voy a ver bien masculina porque yo nunca había tenido el cabello tan corto pero nunca lo había tenido bonito siempre había estado procesado con alisado sin saber que que apretaba saberlo pero como me habían dicho que el pelo rizo era malo y que tenías que tenerlo lacio porque el pelo el pelo lacio ese es bonito y pues así le enseñaron a muchas personas claro y es un proceso de de aceptación ¿no Jamie? aceptación como nos pasa digamos a todas las mujeres pero digamos son otros son procesos al final que que nos tenemos que aceptar como venimos como somos como nos vemos o sea que que es sufrimiento hay que aceptarnos aceptarnos es lo más es lo más complicado porque nadie nos enseñó a trabajar en eso y yo pienso que eso es lo que deberíamos como yo yo pienso que en el futuro o ya implementar en nuestras escuelas como que nuestros niños tengan la oportunidad de expresar sus emociones que se sientan escuchados que si yo me pregunto que habría pasado de pronto con todos estos niños que sus padres le cortan las alas que son talentosos que tienen dones que son brillantes y de pronto sus padres por ignorancia no saben el regalo que tienen sus hijos le cortan las alas y las posibilidades y yo siento que que ahora es como un gran momento para que todos podamos reflexionar sobre nuestras propias emociones perdonarnos empezar a pasarla mejor dentro del hogar y esa buena vibra que se empieza a respirar en el aire ya después de que se saca todo porque ahora es que empiezan a salir las cucarachitas ahora es que empiezan a salir los miedos empiezan a salir las inseguridades los rencores las cosas viejas ¿por qué? porque es el momento de que salgan estás en tu casa cuatro paredes o sea tienes que darte el tiempo de pensar qué es lo que está pasando y qué es lo que puedes hacer para que esto mejore no sirve que ha pasado tú estás pasando la pandemia sola acabada de divorciar mira el día que se fue al día siguiente empezó todo esto menos mal ya él se había ido de aquí pero justamente el día que se fue ya empezó esto o sea que yo nunca más supe porque uno podría pensar bueno la está pasando solita no pero gracias a Dios no la está pasando con alguien con quien no querías estar eso es mejor yo estoy bien feliz de que esto pasó de esa manera y que el tiempo en silencio sola me ha servido para darme cuenta de esto para que escucha mi propia cabeza a veces cuando nosotros estamos con mucha gente en la casa yo digo es bien difícil que a veces cuando uno está en pareja no sé si te ha pasado a ti o en relaciones anteriores no sé tú me dices que de pronto te olvidas de ti y de pronto haces todo lo que hace él y se te olvidan las cosas que te gustan a ti entonces dejaste de hacerte un hobby lo que te gustaba a ti y ya perdiste tu vida y cuando vienes a ver ¿qué hago? ¿dónde me quedé? pero y ahora entonces para mí el tener otra conversación o que otra persona me estuviera diciendo no, pero es que esta persona hizo esto, esto, esto tú tienes que hacer esto no me tuve el tiempo para yo escucharme y para yo decir no funcionó por esto, esto, esto yo también hice esto, esto, esto metí la pata en esto esto, esto, esto ¿por qué? porque de niña hice esto, esto, esto no lo sane pues entonces voy a hablarlo con mi mamá y si tengo que estar tres horas hablando con ella y tratando de entender por qué es que mi manera de expresar mis emociones es de esta forma ah, ya entendí porque a ti te pasó esto y entonces pasó esto y yo crecí viendo esto pero entonces esto no es mío pues entonces este pensamiento no me pertenece a mí ok mami, gracias te amo porque me enseñaste me diste lo mejor que pudiste darme gracias por todas las herramientas que tenía porque tú no tuviste una mamá que pudiera sentarse a escucharte como tú me estás escuchando a mí eso es verdad y así es como vamos rompiendo los patrones y yo siento que es como de adentro no podemos hacerlo afuera nuestros hijos son los que nos ven a nosotros y son los que nos imitan y qué estás haciendo ahora Jamie estás en Los Ángeles desde hace un poco más un poco más de un año dos años estoy en Los Ángeles desde 2016 pero me la paso entre Los Ángeles y Miami claro porque ahora ahora voy a estar regresando a Miami estoy entre un lado y el otro pero acá en Los Ángeles estaba trabajando en un podcast vi que estrenaste un podcast con una amiga tengo bueno tengo un podcast con Angélica Celaya con Guillermo con Guillermo tenemos otro que es una para todas y todas un desmadre y este es desde las amigas actrices de Los Ángeles hablando de nuestras experiencias de vida y también desde nuestro punto de vista actoral y también entonces estoy con mi canal de YouTube con mi amiga Lery que es mi amiga de la infancia que a través de esta separación logro reconectar con ella y a través de esta reconexión pues entender que no se trataba solamente de una ruptura sino de un trabajo interior de autoconocimiento del reconocimiento de mi divinidad de honrar a la diosa que habita en mí y no solamente eso sino honrar a las mujeres que están a mi alrededor y no solamente a las que están a mi alrededor comenzar a tocar a las que están afuera No, Jamie es que yo te voy a decir una cosa yo te he escuchado este tiempo que hemos estado hablando y a mí lo que me provoca es quererme ¡Ay! Te lo juro quererme resolver los problemas hablar con la gente que tengo que hablar quitarme un peso encima y celebrarme porque eso es lo que realmente inspiras o sea yo a mí cuando te llamé y te dije es el momento de conversar quería hablar contigo de nuestra diferencia de qué puedo hacer de poderlo entender pero tú estás en otro lugar o sea tú no ves la maldad no hay un resentimiento sino que todo lo que has visto malo si se puede catalogar entre bueno y malo por supuesto me estoy dando el permiso de catalogarlo de esa manera lo has trabajado o lo has venido trabajando no es que terminaste el trabajo y ya sino que lo has venido trabajando y eso es lo que yo me llevo de esta conversación o es lo que me estoy llevando como que me voy a querer como se quiere Jamie la verdad que sí pues sepan que es un trabajo que ha costado muchísimo que me ha costado toda la vida que bueno que lo digas esta es la primera vez en mi vida donde puedo reconocerme a quien soy que dejo de pelear con la comida dejo de pelear con la gente que tengo a mi alrededor de responsabilizar a mi familia a mis ancestras a nadie y viene del trabajo de decir estoy perdida no sé por dónde empezar necesito claridad y contar con que con que el universo con lo que sea que esté allá afuera que es lo que crea con lo que da vida manifiesta milagros y manifiesta claridad para tus pensamientos y te da fuerza y te da poder y te da energía para que puedas solucionar lo que tienes y ese día ese día que estás down a ver ese día que estás down que caes porque bueno porque eres humano pero eres humano a mi me pasó ayer ayer yo andaba en una de que sabes que esto se está poniendo muy difícil no estoy entendiendo nada eso estoy un poco perdida me estoy sintiendo como me estaba sintiendo antes no he avanzado nada empiezo a cuestionarme un montón de cosas estoy aburrida o es que quiero hacer otra cosa o sea y puedo y pude haber caído en un hueco caído un ratico y siempre me pregunto ¿qué puedo hacer para salir de esta conversación? y sé lo que tengo que hacer ¿qué haces tú para salir de esa conversación cuando se pone negativa? mira cuando empiezo a ponerme negativa empiezo a reconocer lo primero es ver en dónde está ese pensamiento porque a veces no nos damos cuenta que estamos pensando en eso hasta que nos da dolor de estómago hasta que nos da la cabeza a veces estamos yo no sé si a ti te ha pasado a ver Icar que de momento estás como en una línea de como de tres o cuatro pensamiento y tu mente está en esos tres o cuatro pensamientos y tú estás haciendo cualquier otra cosa pero tu mente está allá ya cuando tú te das cuenta de que ya el pensamiento está ladrando el estómago ya te duele la cabeza es como oh ya lo siento ok me voy a sentar y voy a respirar y voy a recordar que estoy viva y voy a comenzar a agradecer ya que sé estas cosas cosas que me están doliendo por lo que estoy viendo por lo que estoy sintiendo por lo que estoy experimentando y se los digo porque yo estoy en estas mismas preguntas y si no fuera porque estas preguntas me las estoy haciendo no estaría hablando de esto de esta forma no podría ser la persona que soy o la que tú eres si no fuera porque yo también estoy preguntándome lo mismo y lo que a mí me calma es sentarme respirar y darme imaginar que en mi cabeza hay un switch yo tengo un switch en mi cabeza que yo prendo y hago así y digo ok yo sé que esto que yo tenía en mi cabeza hace un rato eran pensamientos los pensamientos son unas cositas que se conectan en mi cabeza y que automáticamente mi cerebro empieza a procesar como si fuera una máquina esa máquina a mí no me controla la controlo yo entonces yo voy a empezar a cambiar los pensamientos que entran entonces si estos pensamientos que me están taladrando no me están haciendo un favor yo los voy a sustituir con uno que me guste y que voy a hacer me voy a distraer voy a escuchar música voy a poner una canción que me guste y si estoy triste en este momento tengo una amiga a quien puedo llamar voy a llamar a mi amiga y si me puedo reír de algo voy a ver una serie que esta serie me hace reír entonces yo empiezo a reír empiezo a sonreír mira hay momentos algo que he aprendido y que me enseñaron es que la sonrisa estimula tu cerebro para dejarle saber que estás bien así que si tú estás mal así que tú estás llorando tú te esfuerzas estos músculos a sonreír tu cuerpo automáticamente empieza a reaccionar a eso sea cierto o no empieza a reaccionar a eso y automáticamente empieza a cambiar empieza a calmarte el respirar el inhalar y que las exhalaciones sean más lentas también te calman un poco cuando se te acelera el corazón qué bueno qué bueno pensar en sabotear a esa mente saboteadora ah tú me vas a ni a sabotear yo te voy a sabotear a ti por ejemplo lo que dijiste me parece o sea conecté con eso porque yo pongo música a todo volumen y empiezo a cantar y es un saboteo se fue se fue la voz saboteadora y hasta luego no la escuché más y es que también hay varias cosas porque está la voz hay una voz que habla de aquí abajo del estómago que es la voz saboteadora la voz saboteadora el cerdito el cerdito ese cerdito se confunde a veces con nuestra voz de nuestra intuición que es la que nos saca a veces de nuestro peligro y es la que nos dice eh ojo hay una que nos dice ojo cuidado esta persona ¿te asegura de que te están diciendo la verdad? yo tú verifico yo tú entro a esto yo tú no yo tú escucho hay otra voz que puede parecerse a esta voz que te dice ay mira que gorda estás ay mira ese pelo un ejemplo el sabotearme el auto sabotearme no has ido al gimnasio mira cómo se te están poniendo los muslos ok ya me estoy criticando ok pues déjame pensar en otra cosa ¿qué tienes bonito? qué lindo se me ven los hombros pues voy a pensar en los hombros me voy a ver los hombros me voy a enfocar en algo lindo ¿qué tengo? hoy me voy a peinar me voy a arreglar el pelo me voy a subir el ánimo ok y cuando me miren el pejo no me voy a mirar el hoyito no me voy a mirar el muslo voy a mirar lo bonito que tengo y así te voy a dejar saber a mi cerebro que esto que está esto mientras yo lo estoy ignorando esto se está mejorando porque mientras más atención le estoy dando no lo estoy cambiando si yo le estoy diciendo a mi cuerpo que está gordo si yo me estoy diciendo gorda mi cuerpo está diciendo ok estás gorda te voy a seguir dejando saber que estás gorda que bueno eso no importa la tensión que le pongas no lo vas a cambiar no porque es la negativa entonces si yo me estoy mirando y me estoy criticando no se va a poner más lindo con que lo critique con esa fuerza con esa autoestima se puede sobrevivir en Hollywood si si se puede si se puede pero una autoestima así de esa manera si y con esas herramientas pero eso es de un trabajo porque yo como les digo hace dos años yo caí en un boquete y yo no sabía que esto era porque yo no me sentía merecedora porque yo no había estudiado y cuando yo me di cuenta que si yo era agradecida yo me lo merecía entonces fue cuando yo caí en este pensamiento si eres agradecida te lo mereces y esto me lo dijo un niño me lo dijo un niño mis papás me enseñaron que si te eres agradecida te lo mereces ¿qué tal? ¿y yo esos padres para que me adopten? ay Dios mío el niño más hermoso de los niños más iluminados que conozco se llama Marcel Ruiz es un niño actor ese fue mi trabajo en lo que yo comencé a trabajar en Betty que me quedé sin un peso yo estuve cuidando a este nene y lo llevaba a Sony a los estudios de Sony a trabajar conozco a sus padres porque o sea de hacer una telenovela en Telemundo con un personajazo un éxito increíble te fuiste a Los Ángeles hiciste babysitting sí me quedé sin dinero mis ahorros o sea yo contaba con que yo iba a quedar en el top porque ya yo había estado en la mejor agencia pero mis pensamientos eran de carencia mis pensamientos eran Jamie pero tú no te mataste como tu amigo que lleva 7 años aquí o 10 años y mira él sí sabe lo que es esto porque él ha gastado toda su vida en esta profesión y todavía no lo ha hecho como tú y mira que rápido aquí se te dio esto como que yo pensaba que no era lo suficientemente gracia pero uno pensaría porque entonces te fuiste a Los Ángeles porque uno pensaría uno pensaría no voy a ser yo y pensaría jamás yo pensaría así pero sí pasa porque ella se va para Los Ángeles y tiene una carrera súper exitosa en el mercado hispano ¿por qué? porque yo estaba siguiendo los consejos de otras personas yo estaba siguiendo los sueños de otras personas lo que otras personas querían para mí otras personas querían que yo fuera yo fuera una actriz de Hollywood yo no quería ser la actriz de Hollywood yo lo que quería era cantar entonces cuando yo me doy cuenta de que yo estoy aquí y estoy trabajando en esto y me estoy dando cuenta de que para ser actriz uno tiene que trabajarlo uno tiene que merecérselo o por lo menos esta ciudad te hace sentir así y quien lo ha vivido aquí solamente lo sabe esta ciudad tú compites porque tú entras a un salón y tú te encuentras con 25 más bellas y esas 25 te aseguro que estudiaron y para mí el yo no haber estudiado fue mi muerte me empecé a anular me sentí poco merecedora comencé a proyectar eso y ¿qué pasó? se me cerraron las oportunidades la agencia dejó de trabajar conmigo tuve que cambiar de equipo de management porque tampoco estaba no me sentía bien no me sentía feliz necesitaba un cambio en mi vida yo no estaba siendo congruente necesitaba trabajar en eso espérate entonces ¿quién soy? ¿por qué yo tengo que estar aquí? esto no es lo que yo quiero ¿y por qué sigo en este lugar? porque a partir de todo esto que yo he escogido en mi vida generé un grupo de personas que me han mantenido en esta ciudad aprendiendo creciendo el espacio y la distancia que he tomado desde esta ciudad me ha permitido conocerme mejor exponerme a salirme de mi zona cómoda a trabajar en mi mente a darme cuenta de que lo que me había hecho caer en el boquete de no tener un peso y terminar babysitting que para mí Dios mío eso fue lo más grande lo más grande que pude haber hecho porque fue lo que yo necesitaba para hacer el click en mi cabeza que era que ese niño me dijera si eres merecida te lo mereces si eres agradecida te lo mereces ¿por qué? porque él de niño su sueño era ser baloncelista no quería ser actor pero fue una apreción y se le dio y se le dio una serie de Netflix boom y yo decía guajo entonces tú estás en la misma sí mi papá me dijeron que si yo soy agradecida me lo merezco y yo wow pues entonces esto es lo que yo debo hacer con mi vida y empecé a llorar y me pedí perdón por las veces que yo había sido dura conmigo por pensar que no me lo merecía y una vez que lo cambié todo cambió cayó Betty vino la campaña de Ulta llegué aquí salió lo de Jane the Virgin empecé a trabajar y se empezaron a mover todas las cosas nuevamente y aquí estoy pero fue porque era un pensamiento que no había trabajado y ahora el sueño llegar a ser una actriz de Hollywood si es tuyo mira a mí me gustaría trabajar en proyectos que ayuden a abrir la conciencia yo no quiero estar en cualquier película yo no quiero estar en ningún proyecto por decir y me ha pasado y por eso pero hay que pagar la renta Jamie sí sí hay que pagar la renta y hay que trabajar y estoy trabajando y estoy creando también te cuento que estoy haciendo voiceovers estoy trabajando me encanta estoy trabajando para la campaña de Metro by T-Mobile en español Estados Unidos que chévere los especiales de Metro soy yo sí hay otras cosas sucediendo también estoy trabajando como compositora otro income también que viene por aquí es algo que o sea te has diversificado pues has abierto una cantidad de puertas he tenido que he tenido que buscar otras maneras para trabajar y pues también pues soy bastante ahorrativa y consciente con claro entonces ahí sí puedes elegir los proyectos sí sí y tú sabes que aunque tuviera aunque no tuviera que elegirlos nunca me he metido en un proyecto por no estar y yo he preferido decir que no a muchos proyectos de hecho cuando yo llegué aquí a Los Ángeles una de las primeras puertas que se me cerraron fue porque yo dije que no quería ser personas desnudistas no quiero no quiero yo no quiero en este momento no estoy para estar enseñando nada y yo no tengo nada en contra pero yo personalmente no lo siento y cuando empecé a decirle que no a esto que no a aquello y que no a lo otro perfecto yo soy agradecida porque yo reconozco que la actuación a mí me ha dado de comer por todos estos años pero yo reconozco que también soy un mensaje y yo te aseguro a ti que si yo hubiese aceptado la propuesta de la revista para hombres que me estuvo hostigando en México por varios meses si yo hubiese sacado para esa revista yo te aseguro que yo no sé si a lo mejor la gente me tomara tan en serio como yo estoy tratando de hablar ahora ojo yo no estoy menospreciando a nadie porque todo el mundo tiene un camino diferente y todo el mundo tiene con su cuerpo lo que quiere yo no critico a nadie que lo haga cada cual se siente divino en el lugar que lo siente yo dentro de este mensaje que yo quería llevar desde siempre de saber que yo venía a ser un instrumento de paz de comunicación de alegría yo no podía ser dos cosas diferentes y yo no podía sexualizarme yo no podía utilizar mi cuerpo como un objeto y no es hasta ahora de adulta que paso los 30 años que me siento como por fin que dejo la pelea con mi cuerpo que me siento que me siento en paz con mi cuerpo que puedo subir una foto en traje de baño porque antes no me sentía y muchas veces la gente piensa como es linda se siente linda no ustedes no saben a veces lo que sufre una persona necesariamente porque es bonita la gente bonita no sufre o tienen otro tipo de sufrimiento sí y también hay que ser compasivo porque a veces uno piensa que no nadie pensaría que yo he pasado por este proceso pero Jamie y tu color y tu condición de latina no ha sido un impedimento allá en Los Ángeles pues mira al principio me costó mucho porque yo no entendía por qué los personajes que me tocaban eran como que los mismos eran la enfermera o la secretaria o como que el enfermero o la secretaria o la gente y la gente tenía que ser masculina y tenía que ser tough no podía ser una mujer dulce no podía ser una mujer elegante no podía ser una mujer como y cuando me di cuenta que que sí como que los personajes van dentro de un estereotipo yo empecé a no tomármelo personal claro me empecé a dar cuenta que falta educación en el sistema falta educar a la gente que está en el sistema que reconozcan que somos mucho más diversos que somos mucho más diversos y yo creo que también tiene que ver con las historias que están escribiendo necesitamos más contenido necesitamos presentar historias en donde el contexto étnico de la persona pero se está produciendo más contenido Jamie ya uno no tiene ni tiempo de ver tanta serie y tantas cosas en Amazon en Netflix dígame ahora HBO Max más los canales tradicionales o sea ahora hay bastante producción Netflix yo no sé si han visto la serie Sex Education no la he visto o sea me ha pasado en el menú de opciones pero no la he visto te cuento que también o sea es una clase social porque los negros se mezclan con los blancos y no hay un asunto de que esto le pasa al negro porque es negro y esto le pasa al blanco porque es blanco aquí el negro es la persona más dulce y el blanco puede ser la persona más la más injusta la más dura se contrastan los personajes se contrasta lo que es el racismo desde otro contexto en lo que es la sexualidad lo que es el empoderamiento lo que es la comunicación entre padres e hijos ay que bueno la voy a ver lo que es decir la verdad es que es fuerte porque es fuerte es cruda y tiene un humor bastante oscuro pero cuando tú te ríes a la misma vez que tú aprendes pasa algo y yo creo que hay un nivel de integración que es el que nosotros todavía deberíamos como empezar a trabajar lo que pasa es que ellos llevan más tiempo en la historia juntos y mezclándose que nosotros ellos llevan más tiempo nosotros no nosotros apenas ahora estamos como empezando a ver que este es diferente a mí ok bueno pues vamos entonces a pensar en qué nos parecemos si eso es una buena una bonita manera de comenzar una relación empezar a ver en qué coincidimos y alejar las diferencias porque las diferencias las conocemos hace tiempo nos las repiten todos los días no podemos escapar de ellas pero si podemos cambiar como empezamos a relacionarlas y eso también lo rescato de la conversación y preguntarnos en qué coincidimos y cómo te puedo cómo te puedo colaborar cómo nos podemos ayudar y siempre escuchándose a uno mismo y ver cómo uno también puede mejorar su relación con el mundo y con la gente que es distinta a uno ser compasivo a ponernos de poner todo en el lugar del otro eso que a veces el otro pensar que a lo mejor el otro está en una situación más difícil que yo para entender de dónde viene eso eso es algo que mi papá me enseñó también cuando pequeña porque ay yo amo tanto a mi papá mi papá cuando pequeña me dio el tiempo que su papá no le dio para acostarme por la noche y hablarme de filosofía de vida y mi papá me decía Jamie te digo esto ahora y tú no lo vas a entender en este momento pero cuando tú seas grande lo vas a entender cuando tú seas adulta tú me vas a entender y me decía cuando tú estés en una discusión con una persona mírala a los ojos y ponte en su lugar ponte en su lugar imagínate que te pones en su lugar y el ser el ejercicio de ponerme en el lugar del otro que me está haciendo daño siempre me ha hecho darle la vuelta a las cosas y buscar siempre un lado compasivo que me haga sentir menos mal a mí y a la persona y eso también hablo conmigo y hacia mí misma en cómo ser compasivo conmigo misma cómo tener paciencia y entender que si estoy perdida puedo recomenzar y puedo tener la paciencia todos los días porque me tengo y puedo ser más dulce y cuando empiezo a ser más dulce conmigo sé que puedo ser más dulce con los demás y tú puedes ser más dulce tú puedes ser más dulce si ya eres tú ya eres un algodón de azúcar lo que sí quisiera pedirte antes de despedirnos son tres tips para reinventarse tú que te has reinventado con fuerza con fuerza con dulzura pero también con carácter tips para reinventarme yo diría que reconocer dónde estoy reconocer en dónde estoy si estoy mirar a mi alrededor si estoy en una situación que me hace sentir bien reconocer dónde estoy en mi hogar si estoy en una situación tóxica si necesito salir si necesito reevaluar o sea reevaluarme parar y reconocer en dónde estoy cuál es mi entorno y si hay algo que me gustaría cambiar de él y número dos reconocer que dentro de mí está toda la voluntad yo tengo toda la voluntad que se necesita para crear los cambios en mi vida yo tengo todo lo que se necesita porque a veces pensamos que no podemos ay yo no podría yo cuando dejé de comer carne yo pensaba que no iba a poder dejar de comer carne ni dejar de comer queso yo eso no iba a poder pero claro lo que no me dejaba comer no me dejaba era el pensamiento de que yo no podía uno se autolimita exacto ver cuáles son esos pensamientos que me están limitando porque nadie me limita me limitan mis pensamientos y mis pensamientos están en mi cerebro y mi cerebro es una máquina que yo controlo no permitir que mis pensamientos me controlen y tres no ser dura conmigo misma y tenerme paciencia porque van a haber días en donde estoy bien y van a haber días en donde no estoy bien y van a haber días en donde meto la pata y reconocer que si meto la pata para esto está el próximo día para arreglarlo y que siempre voy a tener la oportunidad de que meto la pata pero cuando se me presente la próxima oportunidad lo voy a hacer mejor y mañana lo voy a hacer mejor y si hoy lo quería hacer y no lo hice no te preocupes mañana lo hago y mañana va a haber un día va a haber un día de todos esos mañanas en donde me voy a levantar y me voy a decir lo voy a hacer y cuando lo hago me tiro para adelante y me celebro celebrarme por todas las cositas así pequeñas que hago ¿por qué? porque nadie nos va a celebrar nadie nos va a amar nadie nos va a cuidar nadie nos va a honrar nadie nos va a decir las cosas más hermosas que queremos escuchar tanto como nosotros mismos y que venga de nosotros mismos con esa verdadera satisfacción es lo más grande que puede existir porque eso se lo podemos preguntar a todos esos que tienen un montón de dinero y que están en sus casas aborrecidos porque no saben qué hacer con su vida por ejemplo pero si nosotros nos tenemos a nosotros mismos y tenemos nuestro corazón lleno y sabemos que somos capaces de cambiar y que somos capaces de amar y de romper con los patrones viejos con esas cosas que ya no nos sirven estamos listos para recomenzar mira Jamie esto es una cosa muy loca tú te voy a decir de verdad de mi corazón tú acabas de decir tus tres tips yo tengo una charla online no es online porque ya la he hecho presencial que se divide es una fórmula que se divide en tres partes y tú acabas de decir las tres partes reconocerme ok buscar las herramientas con voluntad y después reinventarse como lo acabas de decir ahora boom cambias y lo acabas de decir pero es impresionante y por eso yo creo que este encuentro se dio después de tanto tiempo porque mira mientras estabas hablando estaba pensando tú eres una de las mujeres que más distinta yo me veo o sea en cuanto color de piel el pelo como lo tenemos y somos distintas físicamente pero eres con la que más me he identificado eres con la que más me identifico y creo que estamos en el mismo piso ¿sabes? ah que hermosa es que es increíble te lo juro que se me aguanta hasta los ojos porque reconozco en ti algo que pareciera que yo ¿será que está hablando ella? estoy hablando yo ay que bueno sí, sí, sí estás hermoso se lo más bello sí, sí, sí súper, súper lindo no, gracias a ti Jamie de verdad que cuando vengas a Miami a mí tú no me llames por lo menos para tomarnos un café con un plástico en el medio para que para que el coronavirus nos permita vernos vamos ahí sí no vamos a estar en el mismo piso ¿oíste? sí, sí, sí ya sé cuenta con eso cuenta con eso eso va a pasar y va a pasar pronto tan bella Jamie te deseo todo todo el éxito todo lo mejor y que sigas creciendo porque si tú creces yo crezco y crecemos todas cuando una puede crecer y una se puede reinventar las demás lo podemos hacer juntas así es gracias y aquí estoy para ti hermosa para lo que necesites y para todas las bellezas que te escuchan bella bueno ya ya la escucharon ¿se enamoraron? no se enamoren no se enamoren Jamie Osorio aquí estuvo en defensa propia esto fue en defensa propia producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Pararrayos Estudios recuerden suscribirse y recomendar el podcast yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio hasta luego